El evento, la carrera del siglo ha llegado a Sodor. Las locomotoras están muy emocionadas porque hay unas vías fantásticas para correr por toda la isla de Sodor. Todas las locomotoras están invitadas. Vengan, propúlsense, salten, giren y túmbense. En unas carreras alocadas hasta la meta, a la voz de ya. Ya, Tomás. Chuchú, Tomás. ¡Brillante! Tienes cartas nuevas en tu colección. Elige tu locomotora. Tomás. Tomás aerodinámico. Elige un contrincante. Tomás aerodinámico. Contra Bell. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras. ¿Preparado? Toca en el botón verde para arrancar la locomotora. El otro corredor se ha colocado en primer lugar. ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido, más 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 rápido. ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Brillante! ¡Oh, oh! Seguro que te irá mejor la próxima vez. También puedes volver atrás y escoger otra locomotora. ¿Preparado? Toca en el botón verde para arrancar la locomotora. ¡Inicio perfecto! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido! Toca el botón de propulsor especial. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Brillante! ¡Genial! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! ¡Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Que toca la cara y que comience la carrera! ¡Tomas Aerodinámico contra Flynn! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida al túnel embudo! ¡Preparado! ¡Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Pasa en primer lugar! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Toca la cara de la locomotora para empezar a competir! ¡Tomas Aerodinámico contra Nia! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la Darsena Desafiante! ¡Preparado! ¡Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Seguro que te irá mejor la próxima vez! ¡También puedes volver atrás y escoger otra locomotora! ¡Elige tu locomotora! ¡Esta es tu colección de locomotoras! ¡Brillante! ¡Tienes cartas nuevas en tu colección! ¡Tomas Aerodinámico! ¡Por fin! ¡Es hora de hacer a Thomas por... ¡Desliza el engranaje a un hueco de tu elección! ¿Eres lo suficientemente valiente para enfrentarte a la Darsena Desafiante? ¡Sobrevuela con tenedores y salta del mayor barco de Sodor! ¡Viene con dos nuevas locomotoras para añadir a tu colección! ¡Es una carrera trepidante hasta la meta! ¡Rebeca! ¡La locomotora feliz de...